Podemos decir que estamos muy conformes con la cantidad de proyectos que se han presentado, se han presentado proyectos de todas las facultades. A una primera vista de los proyectos y de las consultas que se han venido haciendo, creemos que hemos avanzado en un aspecto que era el propósito de esta convocatoria, que era avanzar hacia proyectos mucho más integrados, integrados entre disciplinas porque apuntamos a que fueran interdisciplinarios entre varias facultades o entre varios departamentos, y que involucraran a más de una organización. También hemos visto a través del proceso de consultas, esta interacción que se ha ido dando entre los equipos y organizaciones a partir de las demandas y necesidades que plantearon las organizaciones en las entrevistas y encuentros que hizo el Consejo Social. Hay proyectos de las cinco facultades, como siempre, más de, obviamente, de ciencias humanas por la cantidad de carreras que tiene además, y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que es una facultad que tiene larga trayectoria en este tipo de proyectos, pero de las otras facultades también, hay un buen número de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería también presentado, Ciencias Económicas también. ¿Cuándo estaría finalizando la evaluación para ya comenzar con la ejecución de cada uno de los proyectos? La idea es terminar esta semana, ya con toda la evaluación, de tal manera que la semana que viene, que comiencen las clases, ya los equipos puedan comenzar a trabajar. Por otro lado, aprovecho la oportunidad para decir, la semana que viene, también tendríamos las jornadas de cierre de la convocatoria anterior. ¿Será el próximo miércoles la jornada? Próximo miércoles, exactamente, a las nueve horas, en el Aula Magna y en el Salón de Agronomía Veterinaria, porque va a tener la modalidad de presentación de póster de las experiencias que se han realizado, además de entrevistas a los participantes y un cierre después a cargo de panelistas.